Luis Abinader dejó en funcionamiento las nuevas áreas del Hospital Félix María Coico. Durante su recorrido por el Centro de Salud, el mandatario aseguró que se realizarán mejoras paulatinas en la red hospitalaria del país. Y estamos trabajando sin descanso para ofrecer una atención sanitaria que se centra en la promoción de la salud, pero también en la prevención de enfermedades, dar el tratamiento necesario y que esto se pueda desarrollar en las mejores instalaciones posibles. Y aquí hay una prueba de ese compromiso. La política debe ser siempre una herramienta para promover el bienestar de la gente, para garantizar sus derechos y ofertar las condiciones para hacerlos efectivos. Y eso es este hospital. Bueno, se trata de las áreas de emergencia, unidad odontológica y parte de la infraestructura del Centro de Salud que fueron ampliadas y remozadas con una inversión superior a los 22 millones de pesos.